Aún me quedan besos en esta noche de sombras perdidas para dormir con sus ondas heridas Aún queda consuelo, aún sigo buscando en este viaje a través del destino Uno va sin ser el camino donde alimentar los sueños Aún siento la fuerza al levantarme de una caída Le doy sentido a la vida y le canto en la tristeza Porque no, no, ya no quedan, no, 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 no Porque no, no quedan, no, ya no quedan lágrimas que ahoguen mi canción Aún me queda aguante para volver a jugar la partida y darle la bienvenida a la ilusión del principiante Aún me queda tiempo para poder desbarrar emociones desandar las desilusiones y cantarlo desde dentro Aún tengo mi fantasía y quiero cambiar mi suerte Hoy puedo apostar en fuerte, puedo llorar de alegría ¿Por qué no? No, ya no queda, no, no, no ¿Por qué no? No, ya no queda, no, no ¿Por qué no? No, ya no queda, no, no, no ¿Por qué no? No, ya no queda, no, no, no ¿Por qué no? No, ya no queda, no, no, no ¿Por qué no? No, ya no queda, no, 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 no ¿Por qué no? No, ya no, 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 no , no